El 8 de diciembre de 1980 falleció el músico británico John Lennon, líder por supuesto de los Beatles y además contundente con su carrera en solitario que significó para la música pero también para el pensamiento universal un mensaje de paz y amor. Recibió cuatro disparos por la espalda por Mark David Chapman quien se encuentra en este momento todavía encarcelado con cadena perpetua y se le ha negado a las peticiones de libertad condicional en nueve ocasiones. Lennon falleció alrededor de las 10.50 a 11 de la noche tiempo en el que fue trasladado al hospital Roosevelt en la ciudad de Nueva York pero los esfuerzos de los médicos fueron instructuosos por mantenerlo con vida. Se trató de un golpe contundente para la cultura popular y sobre todo para los seguidores en todo el mundo de la agrupación de los Beatles y por supuesto de lo que fue esa grabación extendida con la Plastic 101 y todo su legado además de ese pensamiento liberal que expuso desde su obra en los años 60. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!